La realidad es que no han empezado las clases y supuestamente en la provincia, en Río Negro, han empezado las clases. ¿Por qué no han empezado las clases? Porque según nos dijeron y nos mostraron los docentes, falta mobiliario. Están repartiendo mobiliario nuevo para una de las salas que falta, tiene muebles viejos. ¿Ya cuántas veces le vamos a romper el corazón a los chicos diciéndoles, vamos al jardín, que vamos a empezar las clases? La pregunta es simple y concreta, los derechos del niño para estudiar, ¿dónde están? ¿Cuándo empezamos las clases? Nada más. ¿Cuántos niños vienen a este jardín? De unos 120 chicos. Este es un edificio nuevo, ¿cuándo se terminó? Y ahora hace poquito, en noviembre, diciembre, pero el tema es que el cartel dice que eran 90 días de ejecución de obra y terminaba en julio del año pasado. La tortuga es muy lenta, o yo no sé contar, era julio del año pasado. Lo concreto es que queremos clases para los chicos. ¿Al momento de hoy qué es lo que falta en el jardín entonces para que se reabra? Y la luz, y lo que nos dijeron las docentes, un personal para portería a la tarde. Y el tema de la fumigación no sabemos si se hizo o no se hizo, porque las docentes nos dijeron que acá no ha venido nadie, aparte lo del tema del gas de hoy. Hay que decir la verdad, el gas vino, pusieron el gas, pero la luz no está. Bueno, entonces lo que piden los padres es que empiecen las clases, que alguien se haga cargo, no sé, y también que nos apoyen el resto, los políticos, no sé, la gente de derechos humanos, los chicos son seres humanos, tienen derecho a estudiar también, estaría bueno.